Y aunque ya lo he dicho antes, sé que ya no sueno amenazante, pero esta vez decido yo, hoy comienzo a vivir la vida a mi manera. ¡Eso! Entré para ganar hoy día, los estoy demasiado de menos. Díganme que ustedes también me echaron de menos. Mire, vengo de Fucsia, de Fucsia, la patúa con rojo, con aretes de colores. Oye, tengo unos invitados de lujo hoy día. Díganme que cada sábado en la noche están ahí acompañándonos con su picoteo, con su cosita rica para tomar, con su piquito sour de Inca Mapu. Oye, ya vamos a empezar al tiro a nombrarle a todos nuestros amigos, Giancarlo Daza, que me vistió. Y miren, síganme en redes sociales. ¿Arroa Fran Esfail? No, no, las mías no. ¿Arroa Sin Culpa Teve Más? Mándenos sus comentarios y estamos subiendo las redes sociales duro y parejo. Todas las veces, ¿quieren invitados? ¿Quieren que vengan? Estamos haciendo un playlist musical de canciones sin culpa. Oye, pero a los invitados de hoy yo les voy a decir al tiro una cosa. Siempre a mí me dicen que los actores son un plomo. Siempre dicen que los actores nos creemos la raja. Yo soy actriz también, así que voy a aprovechar de meterme ahí al tiro en el paquete. Oye, y vamos a desmitificar inmediatamente esto hoy día, porque tengo dos actorazos de nuestra escena nacional. Cada día me sorprendo más con los invitados que están en este estudio. Tenemos dos actorazos. Y ella, la primera que vamos a presentar, dijo lo siguiente. Amo la música en las calles. Es como si tuviera un resorte que se me manda solo. Imposible no bailar. Yo también tengo un resorte. Parece que nos parecemos en algo. Oye, ¿quién no tiene un resorte en la casa? Me dicen aquí, ¿de qué estamos hablando en la cama? ¿En la cama, tía? Oye, ella tiene un talento, pero tan increíble para bailar, que no me sorprende que esta frase aluda a eso. Además que ha estado por las calles de Europa, que yo vengo llegando y que yo sé que en las calles se canta, se baila. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Está con nosotros la única, la inigualable, Paz Bajunado. Saltemos con el resorte. Saltemos con el resorte. Ojalá me la dice que hay. Qué rico. Estoy feliz de que estés acá. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Eres una mujer extraordinaria. Sabemos de tus nuevos proyectos. Queremos conversar de todo eso y más. Vuelves a las tablas. Estamos bailando. Estoy muy ilusionada. Muy bien atendida. Qué rico. Además que con un tema que a mí me apasiona, que es la maternidad. Ese o ese, mamis. Oye, pero la frase tiene que ver con algo que yo te tengo que decir, que yo vi a mi marido en Bailando, que le ponían puro uno. ¿Te acuerdas? ¿Quién se acuerda? Era una ternura. Era lo máximo. Era lo máximo. Le ponía mucho empeño. Tieno, Paz Bajunado. ¿Qué onda? Como decir que dije. No, está súper bien. Está súper bien. Era tierno. Es un empeñoso. O sea, ¿qué hay más importante que el empeño? Él quedó como tierno, pero tú quedaste con... Deslumbraste, la verdad. ¿Es una pasión nomás o es una profesión que tenías escondida? Es lo que más me gusta hacer. Lejos. ¿En serio? Y eso me pasa, que de repente hay visto que uno va como en la calle, alguien está bailando y yo... Uy, yo iría en un musical. ¿Qué? De hecho, en mi casa es como un poco musical todo. Bon, 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 bon. Y yo le dije, te amo, mamá. Y yo también. Todo como así, todo muy bailado. Muy bailado. Me encanta. Tenemos mucho en común. Ya, hoy día lo vamos a hacer increíble. Vamos a presentar a un hombre extraordinario. ¿Sí o no? Sí. Un hombre de la historia. Oye, ha hecho industria. Hay que decirlo. Con un teatro vivo durante años. Obras de teatro inigualables, como de una disco, ¿cuánto me quiere o no? Sí. Oye, un director que hoy día le voy a empezar a tirar todo el currículum así, por debajo de la... ¡Uy! ¡Ah! ¡Gacha! ¡Gacha! ¡Arreglate! ¡Eso no se lo voy a tirar! ¡Eso no se lo voy a tirar! Oye, él dijo una frase increíble, porque lo vamos a recordar. A ver, ¿qué dijo? Sin lugar a dudas, fue una cosa impresionante. Fue una experiencia que a todos nos marcó, por la que seremos recordados por siempre. ¡Un macho de Tomo y Lomo! Está con nosotros, Rodrigo. ¡Gacha! ¡Gacha! ¡Bravo! ¡Gacha! ¡Gacha! Rodrigo, muchas gracias por venir. No, gracias a ti. Perdón que estamos aquí. Nos fue, nos salvamos como si no nos hubiésemos visto fuera. Es todo bien. ¡Ah, mentira! Ya nos vimos, ya nos saludamos, ya nos saludamos. ¡Gacha en la televisión! Por favor, ahí está tu cámara, cuéntanos ese hito en tu vida que fue machos para ti. Pero yo no sé que esta frase no me acuerdo. ¿No te acuerdas de tu etapa de machos? No, pero no, sino... ¿Y qué otra experiencia entonces así impresionante que ha marcado tu vida? ¡Ah! Ya, 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 ya. Ahora, ya entendí ya. A ver, a ver, contextualizamos. Sí, efectivamente, ahora ya entiendo. Sí, cuando hicimos machos fue como bien impactante la verdad. Porque además Canal 3 andaba por los suelos. ¿De verdad? Sí, pues. Es que yo no me acuerdo porque yo era muy pequeña. Sí, muy chica. Estaba por los suelos y dijeron ya hagamos esta teleserie. De hecho, al comienzo teníamos que hacer unos videos que yo lo encontraba deligrantes. O sea... ¿Cómo, cómo? Cuando tuvimos que hacer una striptease. Yo decía, ya está bien que el canal esté mal, pero vamos a tener que llegar a eso. O sea, la idea es mostrar el foto para que la gente nos vea. ¡Fantástico! ¿O sea, el foto? ¿Lo mostraron? Algunos sí, po. Sí. ¿Y tú lo mostraste? No, yo no. ¿Tú no mostraste? Pero yo te voy a explicar por qué no lo mostré. A ver, cuéntame. Pues yo en esa época tenía una hija que tenía unos 13, 14 años. Y me pasó también con la teleserie. ¿Ya? A mí me llamaron por trabajar en los 30. Esas teleseries nocturnas. Sí, y yo le dije, perdón, hay muchos... Le dije, no, sabes que tengo una hija de 14 años. No quiero que llegue al colegio y le diga, ¡Oye, la chica, tu papá que está acabando de las pechugas, una mujer! No sé. No. ¿A foto pelado? Oye, qué increíble. Es maravilloso. Y por eso yo no salía porque no lo mostré el foto, porque encontraba que... Muy bien. Pero bueno, fue un hito por todos los temas que se trataron en esa teleserie. Fue, no sé, varias cosas sobre la mesa. Y hemos recordado por siempre... Yo nunca había visto un gay más heterosexual que ese. ¿No tenía pololo? Ahora lo hemos comprobado. ¿No tenía pololo? Una sola escena en toda la teleserie, donde habló con un Javier. Oh, la te echo tanto de menos. Bueno, pero eran otros tiempos. Agradece entonces que mostraron el foto. Algo pasó. Oye, vamos a conversar de todos estos secretos de machos, del baile, de SOS para mamás y de un loco matrimonio en cuarentena, por supuesto. Eso es. Pero vamos a pasar al living, porque este carrete se vive sentadito, con un traguito. Pasen, por favor. Por favor, pasen. Muchas gracias. Buenas noches aquí con las pantallas de temas sin culpa. Vamos y volvemos. Y no dejes pasar más el tiempo. De no estar contigo, eso yo me arrepiento. Las palabras bonitas se cripiste en la arena, mami, se perdió. Me voy, y aunque ya lo he dicho antes, sé que ya no sueno amenazante, pero esta vez decido yo. Hoy comienzo a vivir la vida a mi manera. Aquí el calor sí que nos está matando. Oye, ya casi mostré una pechuga en la entrada del programa. Parece que me hace demasiado feliz tener a dos actorazos de este nivel en este estudio. Me preguntaban si vamos a andar tranquilitos con la vida o vamos a andar así como apurados. No, esto es sin culpa. Me extraña no verle el pijito sour, el vinito rabanal, la champañita ópera en la mesa. Vamos a tener que hacer algo al respecto en la próxima pausa comercial. Pero por ahora me gustó eso que dejamos entablado el hablar de estas cosas tras bambalinas, de la historia que nosotros no sabemos de ustedes porque los vemos en la pantalla, pero no sabemos que hay un papá, por ejemplo, detrás de machos que dice, ¿sabéis que no quiero hacer esto por mí? Un abuelo hoy día. Un abuelo hoy día. Tengo dos nietos, Jerónimo y Manuel. No. Sí, pues estoy fascinado. Qué increíble, tan joven hoy día. El Jerónimo tiene un año y medio y Manuel tiene un año. Y viene una tercera en camino, la dominga, y viene un cuarto que nos ha emocionado hombre o mujer. Así que esta Pascua va a estar muy buena con cuatro nietos. Cuando ya empiezan con esa cosa de la chochera. No, es que tú no sabes lo que significa ser abuela. Yo ya estoy preparada para ser abuela. Sí, es maravilloso. Pero mi hijo son súper chicos. Es que yo quería tener otro crío. Pero no, mi marido me dijo no. Me hundes la vida, Pacita, me dijo. Cómo, estáis entre queriéndose la abuela y quiere tener otro que cerrar la fábrica antes. Mira. Ahora como, oye, cariño, justo, mira, ahora ya. Me hundes la vida, Pacita, me dijo. Así me lo dijeron. Me hundes la vida. Fin, que iba a ser. Oye, qué frase. Es que es una frase muy española. Me hundes la vida. Pero espérate, tú estás casada con un hombre que te habla así. Que te dice, coño, que te digas, tía. Me hundes la vida. Ah, no. Yo necesito. Esto es como de verdad un libreto de una película. Te dice, me hundes la vida. Me hundes la vida. No más. Y yo cada vez que hablo de él, hablo en lenguas. Cuando lo imito, siempre lo imito así, hablando como él. Y él le da un poco más. O sea, tú le haces bullying. Un poco. Sí, un poco. Y cuando están en la cama, joder, Dios mío, cómo se grita ahí. Sí, joder, joder, vaya tía. Oye, qué fantástico, me encanta. Oye, yo quiero contar una anécdota. A ver, ¿tú te acuerdas que tú fuiste mi profesor? Por supuesto que yo me acuerdo. Pero cuando yo estudiaba... ¿En la católica? No, tú todavía, para que veas tú, si uno se acuerda de las cosas, tú querías estudiar teatro. Sí, yo estaba estudiando otra cosa. Y fuiste un taller de teatro que yo hacía en la católica. Sí. Me acuerdo, perfecto. Yo estudiaba literatura y fue mi profe de teatro. Sí, hicimos un taller en el verano. Sí, y lo pasamos chancho. Fue muy bueno. Fue muy bonito, sí. Muy buen profe. Es muy bonito eso, como en esta carrera se van cruzando las personas. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que, por ejemplo, tú no sabes la cantidad de gente que a mí me ha dicho que estudió teatro por haber visto Quién me escondeó los zapatos negros. Pero muchas actrices, muchos actores me dicen yo quise estudiar teatro porque vi Quién me escondeó los zapatos negros. Y uno no se imagina. Y una de las personas que nos hizo un artículo maravilloso sobre los zapatos negros fue tu mamá. Imagínate. En la revista Apuntes. ¡Ah! Pero ya estamos hablando de qué año. Está todo en debismo. ¿Viste? Pero es muy bonito eso. De hecho, teníamos, justamente queríamos hablar un poco de eso en este bloque de cómo es trabajar con amigos, cómo las personas se van cruzando en este camino actoral y que de repente uno cree que no tienen nada en común. Y tú, por ejemplo, has hecho una carrera con años, con cuatro, bueno, tres grandes amigos con un cuarteto increíble, han hecho obras, han tenido teatro y tú ahora estás en una película S.O.S. Mamis con cinco amigas, es extrañable. Cuatro o cinco amigos. Cuéntanos de la película y después también tú, Rodrigo, nos tienes que contar de eso. Mira, este es un proyecto que partió hace varios años y ha sido muchas cosas. Fue una serie web, después fue un libro, después una película y ahora una obra de teatro. Nos vamos de gira por todo Chile y muy bonito porque, claro, somos puras amigas, actrices. Está la Tamara Costa, la Loreto Aravena, la Mane Suet y Jenny Cavallo. Sí. Y todas tenemos en común que tenemos hijos más o menos de la misma edad. Entonces, es como hablar de nuestros temas, de nuestras preocupaciones. ¿Esto partió con esos videos virales? Sí, partió con eso. No te puedo creer. Partió. Partió con eso. Es que eres genial. O sea, estamos todas en cuarentena. Partió como un juego. Un juego de decir, oye, ¿sabes qué? Acompañémonos en la adversidad porque, francamente, esto está difícil y quién no estaba sufriendo y a mí me gusta como agarrar las cosas más como desde el humor. Entonces, decir, vale. Claramente. Está súper trágico, pero riámonos un poco porque... Y acompañémonos, sobre todo. Eso es lo bonito. Bueno, yo por eso te decía que me apasiona mucho el tema y tengo un blog para mamás que se llama Primerizas por lo mismo y nació en pandemia también porque estaba embarazada de mi segundo hijo, sola, cagada de susto, que mi marido trabajando, que no sabía si iba a poder tener la guagua con él, sin él, que si me la iban a pasar a mis brazos o no, que si... ¿Qué pasaba? Si me enfermaba, que mi mamá no iba a poder cuidar a mi guagua porque a lo mejor mi guagua, digamos, contagiaba a mi mamá o mi mamá. O sea, no, una cuestión... Entonces, inmediatamente uno dice, oye, hoy día estamos sin red de apoyo, hagamos una red de apoyo virtual, hagamos... Exactamente. Hablemos de esto, expongámoslo y qué rico que esté en el cine, que esté en el teatro y que esté en boca de nosotras porque si no, como que si no lo hablamos hoy, estamos muy solas en este camino de la maternidad. Y tenemos una frase ahí bien bonita que salió en ese mamis, que el desierto se atraviesa mejor en caravana. Fin. Absolutamente. De acuerdo. Vamos juntas, nos sentimos identificadas, vamos compartiendo los miedos, los desafíos y se hace todo muchísimo más fácil. Es como el eslogan de este programa, tenemos tanto más en común de lo que nos separa. Sí, de todas maneras. Todos tenemos los mismos dolores, todos tenemos las mismas historias familiares, los mismos traumas, de repente las mismas trancas, las mismas historias. Así que... Los mismos miedos. Y por eso también, no sé, ahora fue muy bonito que saliera esta gira, ir ahí de Arica, Punta Arena, vamos a pasar por un montón de ciudades que tenemos nuestra comunidad, entonces ir a encontrarnos, a vernos, a abrazarnos, a reírnos también. Es como una catarsis en sí misma, en las tablas. Oye, y un loco matrimonio en cuarentena, también nació, entonces, de este drama, cuéntame. Bueno, estábamos en pandemia, efectivamente, y no sabíamos qué hacer mucho, llevábamos, no sé, como seis, cinco meses enclaustrados. Pensamos todos que iban a hacer dos, ¿te acordás ahí? Sí. dos, estamos listos. ¿Sabes qué? Yo estaba en Europa, y estábamos almorzando con mi hijo, en Madrid estábamos justamente, digo justamente por tu Mariu. Y Mariu Asturiano, no lo vayas a confundir. Pero por España. Ya, vale. Y de repente estábamos almorzando, y me dice, oye papá, fíjate que hay 242 contagiados en Madrid. Seguimos almorzando, y a la media hora me dice, oye, 450. Y a mí me tocó, fui de los primeros chilenos en llegar, digamos, del extranjero, y que nos hicieran bajar del avión, casi como delincuentes. Oye, sí, pues era terrible, los que llegaban de Europa eran mal, casi que los castigados. Y en esta pandemia, a los seis meses andábamos, y Pato López, productor y amigo, me dice, oye, ¿por qué no hacemos una película sobre el matrimonio en cuarentena? Y rápidamente yo dije, ya, me lancé a escribir. Tú escribes, tú diriges. Lo escribí, claro, lo escribí con mis dos hijos, con Raimundo y con la Milena, yo soy, creo mucho en el nepotismo, o estoy bien manejado. Ahí estamos viendo. Y bueno, hicimos la película en pandemia, y también fue bien catártico para los actores, porque llevaban cinco o seis meses y se encerraron en sus casas. impresionante. Entonces nosotros dijimos, bueno, llamémosle a todos a trabajar y grabemos en las casas de los actores, porque la historia es que es un matrimonio en pandemia, o sea, la novia que dice, sabéis que primero vino el estallido social, después vino la pandemia, llevo dos años tratando de casarme, sabéis que me caso igual, y decide casarse por Zoom. Entonces los novios están en una casa, los curas están en otra casa, los padrinos en otra casa, la DJ, que es la Carmen Colerio Beresky, está en otra casa, Tommy Ray, que hace la música en otra casa. Qué fantástico. Están todos repartidos, el papá y la novia no aparecen, porque además el papá y la novia, que es Lucho Ñeco, es el que se come el murciélago. Ah, entonces el pobre lo anda buscando a unos chinos, lo anda buscando a unos chinos para llevárselos para China. El tipo anda arrancado, entonces el matrimonio efectivamente es un caos, porque no se pueden casar, porque de pasar al pobre novio lo echa el jefe, y todo esto es por Zoom. Hay unos ladrones también que entran a robar una casa y los de la casa sienten que todo este estallido social tiene una convicción social, por lo tanto encuentran que es súper legítimo que les roben. Incluso le dicen a los ladrones, sabés que yo tengo muchas más cosas arriba, en el clóset tengo una ropa que te voy a servir. ¿Quieres? Bueno, es una locura. Y fue un poco que nos volvimos un poco locos, ¿cierto, Rodrigo? Totalmente. A todos nos pasó un poquito. Pero toda la gente que trabajó, tanto el equipo técnico como los actores, quedaron muy agradecidos. Y yo muy contento de participar, porque fue como un momento maravilloso poder salir de tus casas de hacer algo. Oye, ¿y cómo lo hacían con los permisos? Sí, mira, yo entre broma y broma, yo por eso digo, tú haces industria, tú has hecho industria en este país, que ha costado tanto. Nosotros siempre hablamos con los músicos de lo difícil que es hacer música, ¿cierto? Pero también es muy bonito hablar con personas que le han dado vuelta la mano a esa supuesta contra la corriente. Y tú has hecho industria con tu talento, con tus griones, o sea, mucha autogestión en tu vida. Sí, lo que pasa es que uno cuando parte en esto no sabe de dónde va a partir, digamos. Y yo tuve la fortuna de trabajar con Jaime Badel en el Teatro de la Feria en los años 80 y fue como un maestro para mí y lo sigue siendo. Es como además como mi papá. Entonces yo aprendí mucho de un tipo de teatro de una manera de pensar frente al teatro. ¿Te fijas? Yo estaba en la Católica donde todo era como denso, donde había que pensar las cosas mucho, donde había que hacer trabajo de mes a tres meses. Muy intelectual. ¿Qué es lo que quiere decir el personaje cuando dice ¡Venayga, don Carmelo, tráigase las ovejas! Habrá querido realmente decir ovejas. Ya, le ponían un mucho color. Ya, ya, ok. Entonces eso te ayuda y efectivamente yo tengo un grupo de teatro hace más de 35 años con mis amigos de toda la vida, con mis compañeros de curso y nos hemos ayudado. Probablemente ninguno de nosotros habría llegado a ninguna parte solo. Hicimos una compañía, hemos hecho no sé cuántas obras. Es que en la música pasa igual. Las colaboraciones hoy día están diciéndonos eso y tiene que ver con lo que hablábamos de hacer lo que te apasiona también y de hacer comunidad. También tiene que ver con la película que estás haciendo tú. Sí, y yo creo que también el tema de hacer comedia acá Eso te iba a decir. Claro, es difícil. La mal ponderada comedia. Y a mí me encanta la comedia. Claro, y que en otros países... A mí me hace mucho sentido hacer comedia. Pero claro, está mal vista un poco. Claro, es como que eres poco intelectual o como que no entiendes del otro, del otro tipo de teatro. A mí una vez un director de teatro que no voy a decir. Quien me dijo aquí no hacemos eso que tú haces. Porque yo también hice mucha comedia con Cristian García de Oro, con Gonzalo Rodríguez. Mis primeras giras por Chile fueron haciendo comedia y con monólogos y entre el café con usted con la música y aquí no hacemos eso que tú haces. Yo no te quiero ver llorar. No quiero que tú lo pases mal aquí. Y yo así como pero mira el prejuicio que es gigante cuando en otros países pasas de la comedia al drama y del drama a lo que sea y la cosa se nutre. Digamos, uno tiene esas posibilidades. Por algo uno es acto. Sí, pero es un prejuicio enorme. no lo sabré yo. Me encanta el humor y porque además por lo menos yo siempre he trabajado un poco inspirado en lo que fue el cine italiano en los 60 donde los tipos son capaces de mezclar el drama con la comedia en una misma película. Y así funciona. Esa ironía negra. Me he tomado tanto una película preciosa pero también es muy divertida. Los monstruos, nuevos monstruos, en fin, todos los actores de los años... Y tus obras de teatro tienen mucho de eso. Exactamente. Yo juego con la drama. La vida misma, por lo que digo, si también es así. Entonces, yo gracias a Dios nunca le he hecho caso a nadie. Me importa una raja en lo que piensan de mí. Me paso por cualquier parte de las opiniones y nunca me he preocupado de lo que están pensando. Si me están pelando, no me están pelando, si encuentran que mi teatro es aquí, allá, o sea. Eso es libertad. Llevo como 40 años contestando que por qué hago el teatro comercial. Como si nosotros teníamos que vivir de no sé qué cosa. Nada más que te lo pregunte el Mercurio, que te voy a decir, perdona, pero ustedes, ¿qué es lo que son? No se ven en el Fortín Mapocho. No, y como que fuera negativo eso, como que no fuera compatible. Es un absurdo porque además te voy a decir una cosa, además es ignorancia. Porque lo comercial tiene que ver con la gestión, no con la obra ni el contenido con lo que tú estás haciendo. Porque yo podría entonces decir, a ver, si yo mañana, por ejemplo, no sé, monto Humble, pero tengo un auspicio de este volado a la Coca-Cola. ¿La mataste? No, pues nada que ver. Eso es teatro comercial. Sí, pues exacto. Entonces aquí no, creen que tú cuando haces comedia es porque quieres ganar plata. Porque te vendiste al mercado. Y porque te quiere ir bien. Perdona, ¿a quién le quiere ir mal? Yo hago por suerte lo que me gusta hacer. Que tenga público, que haya tenido éxito con el teatro, o incluso con las teleseries que he hecho, no es culpa mía. No, maravilloso. Quiere decir que lo que yo hago identifique que le gusta. Y es lo que todos queremos, y lo que todos buscamos. Pero no es que lo ande buscando así en silla, con esto voy a ganar. Porque además, si yo supiera que con algo voy a ganar plata, lo hago mañana, no tengo ningún problema. Lo hago mañana. Ya, ¿sabes qué? Con esto... Y todo. Si lo otro es mirarnos la suerte entre gitano. Oye, te vamos a hacer bailar, pues, vamos, cuñado. Este programa vibra a través de la música. Este programa se conecta con las emociones y nos conectamos con la música. Y vibramos sin culpa. Así que inmediatamente después de esta pausa comercial viene una sorpresa, pero que es que te va a hacer saltar como salté yo al principio del programa. Y ahora les quiero contar de Viña Rabanal, que es una combinación perfecta entre experiencia enológica y tradición familiar. Si vas, vas a poder vivir y disfrutar de una experiencia completa en torno al vino. Aprovecha nuestra época maravillosa de Vendimia, donde verán los viñedos cargados de sus racimos, el proceso completo de elaboración de vinos y nuestra sala de guarda para finalizar con una exquisita degustación de cinco vinos de calidad excepcional premiados internacionalmente. La invitación entonces es a visitar la Viña Rabanal junto a sus insuperables vinos y vivir la Vendimia en el corazón del Valle de Cochagua. ¿Les parece bien? Bueno, reserven en rabanal.cl. Nos vemos allá. ¡Gracias! 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 Mira, miércales. Ustedes no saben de quién les hablo. Bueno, de los que fueron el rating pero más increíble del festival del MUE. O sea, estamos hablando de... No se me acerque tanto que me pone nerviosa, señor director. ¡Por Dios! Uy, mira, ya se ven, ya se ven, ya se ven. Están aquí, están con nosotros y van a hacer bailar a Paz Bajunandria Rodrigo Castillas. Vamos a ver si le bailan la rodilla o no porque están aquí Zómbale Primo. ¡Eso! Y aquí está el grupo Zómbale Primo. Cinco días, una hora, dos minutos que no la peor. Con un raro cuenta las horas yo conto con mis ceros todos sus besos que no cuidé y la nostalgia acumulada, acumulada ya no sé hasta qué punto voy a aguantar. Me estoy volviendo loco de solo imaginar que ella pensó que su corazón se estaba enamorando y yo vivo un día y noche recordando porque sigo aquí esperando y ella pensó que su corazón se estaba enamorando y yo vivo día y noche ilusionado porque sigo aquí esperando un día sin amor un día sin amor parece un año. todos sus besos todos sus besos que no cuidé y la nostalgia acumulada, acumulada ya no sé hasta qué punto voy a aguantar me estoy volviendo un día sin amor parece un año. y ella pensó y ella pensó que su corazón se estaba enamorando y yo vivo con su corista Paz Bazuñán somos sin culpa y aquí estamos con su balebrino por favor estamos muy contentos de tenerlos acá van a pasar a sentarse para conversar un poquito conmigo Alex pero si quiere primero se relaja un poquito pero antes de eso cuéntanos del éxito que fue estar en el Festival de Olmue con el rating máximo primero que nada muchas gracias por esta invitación venimos viajando de Coronel largas horas de viaje nos tocó anoche ahí con mucha gente linda y nos deseo mucha suerte por estar aquí en TVMAS junto a ti estimada amiga la verdad que estamos contentos de estar acá de verdad muchas gracias por esta invitación y ha sido increíble este año sobre todo increíble para su balebrino que se vienen tremendas cosas muchas cosas nuevas por supuesto un éxito que quizás se sospechaban y quizás no vamos a hablar de eso y mucho más para que tome agüita y te esperamos con la pasta puñal felicitaciones a un gran equipo una gran banda su balebrino por favor adelante ah se van a venir a sentar al tiro con nosotros pasita por favor al medio pónganse a lo sé oye eso justamente queríamos hablar de este éxito yo tengo que jactarme de algo me tengo que creer la muerte de algo porque a dónde va el amor mi one hit wonder a dónde va el amor la canción de pobre gallo que todos me dicen ¿por qué no te canta yo otra alguna de ellas? porque la gente quiere escuchar la canción que le gusta no hago ustedes hicieron un cover o sea en serio la canción la balada romántica a dónde va el amor fue hecha por ustedes en una cumbia ranchera y eso no era tan normal en el momento en que lo hicieron ustedes te voy a contar un secreto hay un punto de inflexión ahí con ese tema cuando nosotros creamos esta agrupación todos veníamos de distintas agrupaciones nosotros cada uno tiene más de 15 20 años de trayectoria sin embargo esta agrupación tiene 5 a 6 años nada más pero cuando decidimos crearla decidimos hacer algo nuevo algo refresh ¿no es cierto? con matices nuevas por supuesto que sí con una voz que no se había visto en la cumbia ranchera y también ¿no es cierto? musicalmente hablando bien ejecutada una ranchera que fuera agradable al oído y que pasara lo que está pasando ahora que es una música transversal que la escuchan desde niño hasta grande hasta grande no tan solo gente del sur pasó fronteras eso mismo tiene que decir transversal no solo etariamente sino que también tiene que ver con algo social que era un movimiento muy sureño totalmente y que hoy día se ha tomado el país completo y los festivales también exactamente entonces con tu tema hay un punto muy importante porque nosotros ¿por qué lo grabamos? fue como parte estratégica cuando recién iniciamos necesitábamos grabar algún tema que nos diera a conocer y ese tempo esa novela está sonando mucho ese tema pobre gallo ¿pero si yo le escribía esa tele serie? imagínate tremendo tremendo yo decía pobre gallo me suena esto la carabinera con el empresario cada vez que se miraban el amor y el desamor ¿a dónde va el amor? ¿cuándo se va? sí claro es que uno no tiene idea yo escribí la tele serie cuando la vieron te cachai mami como se cruza la vida oye pero qué buena o sea del alumno de la alumna del profesor de la cantante del escritor de la tele serie a un valeprimo que hizo el imagínate ¿qué pensábamos nosotros? pensábamos ¿cómo nos damos a conocer? porque nosotros queríamos ser grandes al tiro queríamos que todo el mundo nos conociera ¿cómo queremos eso? ¿pero qué hacemos? ¿cómo lo hacemos? ¿cómo llegamos al tiro a la gente? ¿cómo nos conoces? entonces lo primero que pensamos esta tele serie la está viendo todo Chile la está rompiendo este tema está en la retina y en el oído de toda la gente entonces tratemos hagamos este cover intentémoslo y fue el primer tema que grabamos nosotros el año 2016 el primer tema no te lo puedo creer éxito en Chiloé primero en Castro que yo en Ancud toda la isla de Chiloé después Puerto Montt y así Valdivia y fue avanzando hacia el norte después grabamos otros temas pero ese tema fue el puntapié de Grupo Zumba de Primo pero imagínate qué buena perdón yo saqué el tema sin saber que era tan importante porque para mí fue un orgullo oye Frank qué onda cachate estos gallos cachate estos locos me llegaban los links de YouTube y fue muy increíble porque ustedes se atrevieron igual a hacer algo que uno podría decir oye qué hago si es un cover qué me va a ir bien qué me va a ir mal qué la SCD y ustedes hicieron música y no le hacen daño a nadie y la música y el espacio es para todo así como los actores tienen espacio para todo mientras más obras mientras más música haya mejor así que cuántos son en tu agrupación qué cosas se vienen para este año cuéntanos porque después van a volver a cantar mira en esos años del año 2016 cuando grabamos tu tema éramos cinco integrantes cinco integrantes andábamos en un Nissan Sanic los cinco mira un auto súper antiguo la primera vez que vinimos a Santiago a tocar se nos salió una rueda en San Bernardo se nos salió una rueda todos nos tuvimos que bajar a ver cómo lo hacíamos al final así es nomás igual que las giras de teatro pasan esas cosas y el Nissan quedó botado ahí en la concesión se lo oyó en una grúa en fin oye mira cuántos seguidores 179 mil ahora de cambiar una rueda a 179 mil seguidores en redes sociales cáchate era música integrante se está riendo Nelson por ahí porque el Nissan era del papá de Nelson luego de ahí ya nos cambiamos a un furgoncito arrendábamos un furgón en un H1 los cinco integrantes manejábamos nosotros mismos a Chiloé Santiago porque éramos de Wynn viajábamos manejábamos mucha hora de Santiago a Chiloé imagínate oye y ahora están en el sur estamos en distintas partes estamos en distintas partes ya nos radicamos alguna gente acá en Santiago otras siguen en el sur imagínense somos de Coyaique de Puerto Montt de Tolten ¿y cómo se juntaron entonces? ¿cómo fue a generarse esa...? lo que pasa es que ya todos se conocen así como la gente en la T la gente los directores se conocen a lo mejor no se conversan pero sí se ubican entonces nosotros todos nos ubicamos entre músicos y nos empezamos como a conversar como a decir mira si queremos este proyecto hagamos esto que te tinca o no y mucho bueno toda la mayoría de nosotros se salieron de las agrupaciones que estábamos e hicimos esto de Zumba Leprimo y dejamos coja quizás a otras agrupaciones pero hicimos esto de Zumba Leprimo ¿y por qué el nombre Zumba Leprimo? sí, eso también me da curiosidad Rodri es súper heavy lo que nos pasa a nosotros porque nosotros no teníamos nombre grabamos nuestro primer disco con a dónde va el amor y todo el tema teníamos 10 temas grabados en el disco y el último tema que nos faltábamos teníamos que ir al estudio camino al estudio todavía no teníamos nombre para el grupo y teníamos el disco grabado ni siquiera nombre para el disco nombre del grupo no, nada ni siquiera nada entonces chuta cómo nos llamamos íbamos ahí preguntando ya llamémonos los trailers del sur ubican los trailers o no sí, los pájaritos los pájaros los pájaros los que el tehué sí entonces los trailers del sur y colocamos en Facebook ya chiquillos nos van a llamar los trailers del sur y todos se pusieron a reír que no que cómo que hicieron bullying antes de empezar cómo nos vamos a llamar los trailers del sur o sea y ahí dijimos no, no, no nos podemos llamar los trailers del sur así que busquemos algo como que es del sur como que primo allá todos se llaman pariente o primo oiga primo oiga pariente venga para acá y vamos a bailar zúmbale como que cuando uno quiere ir a bailar es como zúmbale es como una palabra de aliento más que nada para la gente del sur entonces ahí viene zúmbale primo pero me parece excelente súper original gracias por contar esto en el Nissan Sunny nos pusimos zúmbale primo hay que brandear entonces ese Nissan Sunny para que quede en el oye para que quede en el museo de los zúmbale primo porque tienen mucho para rato para dar historia vamos a seguir cantando sí, por supuesto que sí pero a la vuelta de comercial y se vienen muchos más momentos porque en este programa usted sabe que transitamos entre la música las emociones los sentimientos las confesiones la conversación los chistes y bueno ya lo que pase porque este sábado se viene así mira le dio calor a la pata oye a mí como que se me salen para arriba las pechumas así estamos como que todo ha sido entre el calor y la música pero bueno lo vamos a arreglar en comercial y ya volvemos y aunque ya lo he dicho antes sé que ya no sueno amenazante pero esta vez vestido yo hoy comienzo a vivir la vida a mi manera no puedo yo tú y yo aquel calor ya me está cuando miramos hacia atrás nos damos cuenta de lo que la vida realmente es es un instante la vida fue hecha para disfrutar para darle la importancia a lo que realmente importa o no un día cualquiera que queramos recordar no es necesario tener un motivo sino sentirse con ganas de celebrar celebremos la vida por cada momento un brindis porque toda ocasión es especial un brindis porque sí un brindis no esperes a tener un motivo especial para hacer un brindis porque con Opera Sparkling te digo que toda ocasión es especial pídelo a domicilio en distribuidoraopera.cl y vamos a hacerle honores a esa frase y decir que toda ocasión es especial y más especial porque estoy contigo Paz Bascuñán qué gusto ha sido este encuentro ¿viste? absolutamente de verdad muchas gracias por estar aquí salud se le sube la cabeza ay 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 cómo será la Paz si se le sube el trago de la cabeza no terrible si ya casi se nos salió la bolera terrible terrible eres lo máximo de tinca o no no yo no te tomo porque yo tomo y yo de verdad a ese nivel a ese es que a mí me pasa también que mi marido me dice ya mi amor vamos a es que además no lo necesito sí no lo necesito para nada eso llega como que hago como que estoy tomando porque a la gente no le gusta que uno no tome le incomoda mucho yo ahora que no tomo también yo me pongo en unas copas pero cómo no te ha de tomar algo que eres como fome o como que no y más cuando somos el alma a la fiesta porque hay que decirlo yo creo que igual soy la que se va último sin tomar una copa nada y tu marido te ama tal y cual eres tal y cual soy así y llego y me dejo dormir en la mañana tranquilita qué amor y el niño mi hijo dice mamá me dice el otro día me hubiera gustado que el papá fuera el bueno para la fiestita no tú ¿por qué? ¿por qué? porque yo me voy a la fiestita entonces ah exacto te echa de menos si al papá no le echaría tanto el papá el papá se queda ahí los cuida y yo llego niños tengo fiestita pero está bien si uno tiene que sin culpa la fiestita exactamente pero ahora si nos fuéramos los dos a la fiestita yo estaría angustiada en cambio prefiero que se quede cuidándolo perfecto el otro día fue el cumpleaños de mi hermana y le dije mi amor no puedo no ir a la fiestita de mi hermana claro vaya pues mi amor vaya y usted se queda cuidando sí porque es que si no no se podría hacer nada claro estaría angustiada mirando el reloj no si se despertaron cuando alguien te hace el favor de cuidarte a la guagua está ahí está ahí pasándolo al final pésimo está ahí en la fiestita pero está ahí mirando el reloj pésimo y además que te dejen dormir en la mañana no no si yo me saqué el premiado qué rico oye eso quiero hablar yo que tu historia de enamorarse del director de cine es como de película es productor productor de cine es como de película sí fue súper de película ¿verdad? sí súper de película ¿y todavía lo es? ¿o se convierten los hombres en...? no los súper es y ahora hicimos un viaje muy bonito nos fuimos a España nos fuimos seis meses la razón principal fue difícil porque se enfermó su mamá y él llevaba ya bastante tiempo llevaba como un mes y medio y bueno yo me fui para allá a acompañarlo y nos dimos cuenta que la recuperación de mi suegra iba a ser súper larga entonces le dije ¿sabes qué? vamos a buscar a los niños y nos venimos ya los cuatro y acompañamos a mi suegra hasta que se mejore entonces sacamos a los niños del colegio le encontramos un colegio en Asturias en Avilés una ciudad maravillosa bueno finalmente mi suegra falleció pero nos quedamos ahí el tiempo todo el semestre y fue una experiencia muy linda familiar fue realmente valioso muy bonito muy bonito tú tienes dos hijos tengo dos hijos Leonor sí Leonor y Teodoro Teo Teo se llama ah Teo se llama Teo así sonito nomás oye hay una foto muy linda que yo vi no sé si fue en un diario que están los dos caminando juntos y tú decías que te conmueve su complicidad es que sabes que ellos son muy amigos son qué suerte o tú te atribuyes esa virtud mira yo hice algo como mamá que yo no sé si le habrá resultado lo comparto como ti pero cuando nació mi hija que yo tenía como culpa con mi hijo porque yo lo amaba con toda mi alma yo decía Dios mío es una traición a mi hijo entonces yo mudaba a mi hija la mudaba así y le decía ¿quién tiene el hermano más lindo del mundo? ¿quién tiene tanta suerte de tener un hermano tan maravilloso? todo lo que yo le hablaba a ella tenía que ver con lo maravilloso que eran los hermanos entonces él casi que ya encontraba que era mucho que ella era mi mamá por favor pobre esta guagua que lo único que le hablaba a ella de mí pero él siempre la amó desde el día uno la amó con su alma la cuida la quiere y ella se deja querer y son totalmente con pinches se bastan a ellos ¿cuántos años tienen de diferencia? tienen dos años ocho que es una excelente diferencia de años porque en el fondo claro Teo logró tener como su reinado de dos años ocho cuando ella nació él ya podía verbalizar decir lo que sentía así que yo creo que es una muy buena diferencia a mí me pasó que tienen dos años y dos meses y yo estaba embarazada y la Kichi que es muy amiga mía no sé si la conocéis me dice no yo esperé cinco años porque ya quería tener bien criado a mi hijo para poder tener y yo así como ¡oh! que no se me había ocurrido antes no lo pensé y en verdad ahora recién estoy empezando a sentir porque sufrí harto con las dos guaguas porque eran los dos guaguas porque tú decir ya verbalizaba Amador hablaba harto pero muy guagua tenía menos de dos años entonces como que hoy día recién estoy viendo que como que se crían juntos como que juegan juntos como que como que fue algo bien hecho pero yo también viví tanto tiempo con una culpa terrible de decir lo hago por ti porque quiero que tengas un hermano pero siento que te estoy quitando todo o sea te estoy quitando la atención y al final a mí me habían dicho que era más fácil el segundo y yo digo más fácil para quién para mí fue el lejo más difícil más fácil para ti para quién porque te sentís que no le estoy cumpliendo a uno tampoco al otro tampoco a ti y como que te pudieras en ese momento cuando estáis como dando pechuga aquí con el otro trepado Dios mío exacto y cuando estáis sin dormir toda la noche y es como por favor que alguien tenga la guagua para que yo pueda dormir no para que puedas estar con el otro bebé porque necesitas recomponerte o sea cómo fue para ti la maternidad los primeros años es que mira yo creo que yo nací para ser mamá ¿en serio? yo hubiera tenido muchos más hijos además pero tía te lo hundes pero es que lo hundía la vida a mi marido ¿es mayor que tu marido? es más grande que yo muy maduro y no estaba ni ahí él no quería tener hijos de hecho pero yo no quería tener perros ¿cacha lo que estoy contando? es bien absurdo no es tan absurdo porque es el tipo de conversaciones que le tiene claro entonces me dijo bueno un perro o un hijo me dijo como ya yo le dejaba tener un perro la negociación y entonces él tenía un hijo ¡cacha la negociación! pero y ahí sí un perro o un hijo entonces llegó primero el perro yo me quería matar porque yo no era muy animal lover ahora sí los amo y todo pero es terrible pero yo no era muy animal lover y bueno pero ahí ya terminé amando mucho a mi cachorro y a mi cachorro hijo humano también ¡qué maravilla! y después tuvimos otro perro y otro hijo así que tengo dos perros y dos hijos no te podré y cuando le dije ya el tercero me dijo me hunden la vida oye y hoy ¿cómo es tu vida? ¿cómo es con estos niños que ya están más grandes? ¿cómo es tu presente? ¿el presente de tu papá? mi vida es muy rica la verdad ¿tu familia es lo principal? es que lo paso muy bien con ellos mi mamá siempre se ríe de nosotros dice que nosotros somos como familia de inmigrantes porque estamos siempre los cuatro juntos vamos a todas partes lo más rico que hay ahora por ejemplo unos amigos tengo unos amigos súper simpáticos que tienen hijos chicos más chicos que los nuestros y querían ir al norte entonces ya vámonos al norte no sé qué ya vámonos al norte si yo de repente en la noche le digo a Miguel oye le digo pero es con los niños ¿verdad? entonces me dice no sé yo oye ¿es con niños? no pues sin niños yo como yo sé ay no yo quiero ir con niños yo como oye te juro que mis hijos son demasiado simpáticos van a hacer un aporte para el viaje por favor llevémoslo y van vamos los cuatro y van ellos dos no te creo y yo que van a los niños ellos están un poco chatos con nosotros pero no me importa porque yo quiero que vayan mis niños porque son las personas con que mejor los paso son demasiado simpáticos que maravilloso que lindo así que sí andamos los cuatro para todos lados lo pasamos bien sueños por cumplir ¿paso? sueños por cumplir yo creo que los he cumplido todos la verdad que lindo decir eso sí tengo una vida súper plena sí súper plena ahora cuando estaba en España cuando tú yo me hubiera quedado más tiempo pero mi hijo grande no se acostumbró para él le costó un poquito más mamá no la familia y la familia tiene una cosa también como la cosa nuestra así que así como su abuelo su abuela los primos y yo eché mucho de menos a mi sobrino me daba cuenta que ahí también como mi cosa maternal que claro me faltó tener más niños pero tengo estos sobrinos que son increíbles y somos súper choclón y lo pasamos bien en una familia que juntos más allá de mi familia nuclear los cuatro lo pasamos súper bien y son una familia grande somos una familia súper grande nosotros somos cuatro hermanos nos llamo yo muy bien con mi hermano y con mis dos hermanas súper bien y amo a mis sobrinos como si fueran mis críos la verdad que tenemos una vida súper linda qué rico y volvería en España yo sí o sea yo de partida te quedó gustando la música en la calle en las tapas me gustó todo es otra energía es otra vibración es muy lindo yo que siempre yo cuando conocí a mi marido le dije oye me haces que en buena onda tú eres español yo soy chilena yo nunca me voy a ir de Chile porque yo soy lo más chilena que hay entonces si esto va a resultar o sea si esto tú querés que vaya para algún lado tú te tenés que ir para acá me dijo chemejo no te preocupes si esto resulta yo me vengo a ir para acá y él se vino él vivía allá él vivía allá y vendió todo y que negociaste un perro un camello el perro ahí que tuviste que negociar el perrito bueno no sé mira él fue bien aterrado la verdad y llegó así con una mano por delante otra por detrás y aquí se hizo su espacio y le costó igual le costó como dos años también entender la cultura de repente me decían no pastita si he quedado con no sé quién y que nos vamos a ver no cariño te dijo te llamo pero no eso no va a suceder exacto cuando uno se encuentra en la calle y se veamos pronto hoy sí y te llamo no eso es un decir eso no va a pasar y él quedaba súper metido con el claro y él creía que iba a pasar pero no pasaba yo creo que a él le costó harto como su y ahora fue bonito porque en el fondo claro yo todos estos años que llevamos juntos llevamos 15 años juntos nunca había ido yo para allá más que dos semanas en las vacaciones de los niños y ahora estar allá y ver su cultura su estilo porque también él tiene un estilo que es distinto un estilo así más más tosco de la forma en que se comunican los asturianos que son más pan pan que dicen las cosas de frente y como que estuvieran enojados oye ¿cómo encajó con tu familia tan intelectualmente tremenda? lo encuentran un pesado a él ya estamos todos acostumbrados pero claro es como pesado pero sí nosotros mire vamos a un lugar súper bonito que nosotros amamos con toda el alma cascadas las personas que han ido a cascadas pueden dar fe que es el lugar más maravilloso que existe en la faz de la tierra en el lago de Guayanquihue y ahí tenemos una casita mis papás y hay una playita ¿ya? entonces un día estábamos hablando en la playa y mi madre dice ¿qué playa? ese montón de rocas como todo es así ¿cachai? y todos como ¡ay! como que me dicen las cosas como demasiado luro me encanta bueno por algo encontré una mujer como tú que también es al pan pan sí pues yo también digo las cosas eres ahí bien sí vamos de frente ¿y quién es el débil de la relación? el débil de la relación no bueno yo soy más sensible obviamente ahora ya han acostumbrado es como el error y le digo ¡ay cariño! ¿cómo me queda esto? te quedas fatal ¡ay! ¡qué pena! me encanta que llevaríamos demasiado no es terrible y mi hija y mi hijos son iguales entonces yo soy como la única que soy como sensible invítenos con J.P. y con los niños de los cuatro que nos gusta carretear los cuatro oye vamos a hacer un saludo por Manuel Miguel perdón que se ha tomado este momento sin culpa porque les queremos hacer honores a nosotros nos gusta mucho hablar de lo que pasa detrás de las cámaras de una mujer que tiene una familia preciosa que te brilla en los ojos al hablar de tu hijo que te inunda de amor cuando hablas de la complicidad de ellos y que te has hecho una mujer fuerte al lado de un hombre que te dice las cosas así directo así que ojalá que no te vuelvas a ir a España porque te queremos acá con nosotros gracias salud por ti Paz que se cumplan todos tus sueños por venir vamos y volvemos sin culpa saludos y aunque ya lo he dicho antes sé que ya no sueno amenazante pero esta vez decido yo hoy comienzo a vivir la vida a mi manera tú y yo tú y yo aquel calor ya me está encantado ya ya no hemos parado conversar no nos para la lengua acá porque lo hemos escuchado usted es más que yo sin culpa usted es más que yo ya sigo sigo en mi casa me encanta me encanta y estoy muy agradecida de tu honestidad de tu sinceridad de ese momento hermoso que vivimos recién pero encuentro que peló mucho al marido lo pelé mucho no lo elevamos pero no importa que él no ve tele entonces no se entera nunca va a saber no y comerciales ya nos enteramos también de tu familia Rodrigo así que vamos inmediatamente a seguir conversando con nuestros invitados estrella pero primero les quiero dar un consejo porque no hemos hablado de sexo hoy día Paz agradece agradece que no hablamos de sexo porque yo dije aquí se le sueltan las trenzas mira con todas las cosas que hemos hecho hoy día que hemos saltado que hemos bailado con la Paz yo dije si hablamos del sexo no le dejamos la embarra pero te puedo decir que para que todo fluya hacia una sexualidad más happy y sin culpa hay un nuevo lubricante Happy Jane formulación resistente y sedosa para una experiencia de placer premium y te vas a ir con regalos Happy Jane también ay pero que pasa Rodrigo Bastías tú también no te vas a salvar perdón disculpa juguetes para grandes que los puedes encontrar en Happy Jane en las principales juguetes para grandes pero tan grande el juguete bueno depende de lo que tú quieras yo lo encuentro grande no sé ustedes no lo viste ahí en pantalla yo no sé si le hicieron pero es que mira por favor o se ve grande bueno no sé cómo dime tú vos Rodrigo yo lo encuentro grandote lo encuentro bueno pero como sea que te gusten los juguetes grandes o chicos pero para grandes encuéntralos en happyjain.cl o en las principales farmacias del país esta es Happy Jane en todas partes yo me acuerdo que yo tenía un programa de radio siempre iba a la radio y va a venir acá también porque te juro vino al programa y lo pasamos tan bien ella cómo lo pasará en la cama bien me imagino imagínate pero si esa es la gracia le gasta aeropilas de ser gigantes no encontré que a nosotros todavía no como que nos incomoda hablar de sexo es como raro es como sorprendente es como incómodo y ella habla con una naturalidad y quizás por ese no no el asiento español no el asiento gringo como que tiene otra pronunciación entonces al pronunciar bien en las palabras como que incomoda menos cuando ella habla de sexo hablemos de sexo porque ya además se está acabando el programa tú sabes que yo desde que se murió mi abuela yo siento que puedo hablar de todo ¿por qué? antes yo cuando iba a un programa y yo decía ay mi abuela porque mi abuela sigue ahí a tele o alguna amiga de ella y después le contaba entonces yo me censuraba más pero ahora nada hablemos de lo que quiera exacto después de la noche ¿qué que dices? démosle a ver te voy a sacar unas tarjetas dale pregunta yo voy a invitar a otro programa para que hablemos de él eso porque si a Rodrigo no le gusta mostrar el potito para que su hija no lo vea yo creo que no le acomoda hablar de sexo no yo en general hablo de lo que uno quiere hablar nomás no tengo problema ¿quieres hablar de sexo? si obvio hablemos de sexo no tengo problema ¿qué es el sexo para ti? yo egresé del seminario pontificio menor exacto ¿hablamos como la católica? o sea y del seminario pontificio menor me pasé a la universidad católica entonces tengo una formación de cura conservadora no entonces no inhibiste ¿ah? no inhibiste no pero hablen nomás si pueden hablar con tranquilidad si lo que pasa es que mira el problema que tiene la iglesia católica con el sexo es el placer no lo concibe es muy difícil es muy difícil para la iglesia católica entender que el ser humano para poder engendrar hijo necesita tener el placer no porque está mal visto es del que sufre es el reino de los cielos el ideal el ideal sería como mirarse así y decir te amo te amo y embarazada claro te amo te amo estoy sufriendo embarazada listo al tiro de una oye ya no esa cosa pero fuera de chiste mira estuvimos con la paz ahora hace poquito en un momento íntimo y también queremos hablar un poquito de tu corazón Rodrigo y yo siento que dentro de tu carrera nos has mostrado a tus amistades o sea yo creo que ha sido algo súper bonito porque quiera o no quiera a veces hay cosas que se muestran de uno en tu paso en el caso tuyo como actor y como director y como escritor y hay un hombre muy importante para ti que es Gabriel Prieto que yo tú cachai que tuve la suerte de actuar con él en infieles era mi jefe que me llevaba moteles a puro 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 oye tiene un sentido del humor increíble es un actor pero espectacular de una trayectoria te hizo gracias a ti a mi me hizo encantador imagínate maravilloso también como profesor y tú has podido estar también en esta en este en este proceso que él ha tenido con su enfermedad con su lucha de este último año has podido también hablar por él en virtud de lo que le está pasando él también lo cuenta ahora se comunica a través de las redes sociales lo hemos podido ver y en este momento queremos que tú nos cuentes cómo ha sido para ti esta amistad entrañable bueno ha sido una pesadilla la verdad ay no ha sido una pesadilla yo en general al comienzo cuando estaba recién empezando todo este tema me llamaban de los diarios de los matinales yo generalmente no di ninguna entrevista ni nada ahora lo hago porque en el fondo lo ha hecho él lo ha hecho después de él exacto por eso también pero ha costado pero ha costado yo te diría que de repente mejora de repente empeora pero creo que un ser humano no puede estar siete meses hospitalizado es demasiado y yo espero que salga de esto de lo que queremos todos él ha luchado muchísimo 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 porque de verdad estar hospitalizado tanto tiempo no es fácil superar temas tan obvios como deprimirte no es normal que tú estés siete meses en un hospital y Gabriel con mucha interesa con mucha fuerza con mucho cariño por las personas que están cerca de él sus hermanas su hijo nosotros sus amigos ha logrado salir adelante por momentos con mucho sentido el humor que es una cosa que nos ha caracterizado a todos nosotros nosotros como grupo digamos y nada estamos esperando yo estoy esperando de ver lo que realmente salga de esto porque no ha salido no ha logrado todavía salir de lo que significa todavía estar enfermo con ciertas complicaciones que no tiene sentido conversarla acá porque son no quiero hacer detalles del tema pero no no ha sido fácil me imagino y cómo sale adelante a trabajar uno dicen el show tiene que continuar y uno apoyando de repente personas que lo están pasando tan mal bueno nosotros seguimos haciendo nuestra obra que estábamos haciendo el de una vez cuanto me quiere que estábamos con él y bueno le hemos solucionado todas sus cosas prácticas pero le ha costado entonces es lo único que quiere es actuar es un gran actor uno de los mejores y yo espero que que algún día él pueda volver a actuar que es lo que más le gusta él es un gozador de la actuación es una persona que le encanta actuar y goza y enseñar también un súper profe fue un muy buen profesor muy buen profe cuando hacía clase y nada yo lo extraño mucho porque porque claro de repente tú ahora se agarró de nuevo por segunda vez COVID entonces tú no podés ir a verlo eso es muy triste de la pandemia esa esa incapacidad de poder ayudar asistir abrazar al otro yo creo que es lo más que podemos hacer porque acompañando a alguien que está que uno no tiene poderes para recuperarlo para sanarlo uno quiere entregarle su amor y eso yo siento que ha sido muy difícil él recibe mucho amor mucho cariño de la gente le escribe todo el mundo eso lo tiene muy contento lo tiene conectado te fijas o sea le ha servido sentir ese enorme cariño del público exactamente lo admiramos mucho gracias Rodrigo por compartir quisimos hablar de él porque es muy importante para nosotros saber de él honrar también a grandes personas a grandes actores de nuestra escena nacional en este programa queremos hacer eso tirar para arriba a nuestra cultura a nuestras personas y queremos tirarlo para arriba queremos darle un beso un abrazo gigante a mi amante a mi amante de las teleseries para que se recupere para que te recuperes Gabriel Preto un gran actor de nuestra escena nacional y queremos dedicarte a esta canción queremos bailar y disfrutar por ti aquí en este escenario nuevamente al ritmo de la cumbia ranchera con Zumbale Primo este es el grupo su para tu primo solo cinco minutos ni nada más mi amor No te desalgas no cruces de esa puerta no cruces de esa puerta ven y siéntate escúchame No tires agresión, todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes de dar por todo lo que dicen y dejes comprobar Que todo lo que quieres hacer nos va Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándote a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo y solo para ti Cinco minutos y así sabrás Quieres en mi mundo mi amor y mi paz Besarme esas maletas no te vayas no Te pido de rodillas no me dejes adiós Cinco minutos Solo cinco minutos mi amor y nada más Te quiero Corazón Dime cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándote a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo y solo para ti Cinco minutos y así sabrás Quieres en mi mundo mi amor y mi paz Besarme esas maletas no te vayas no Te pido de rodillas no me dejes adiós Cinco minutos Eres el acordeón Nelson Alexis Ese bajo eres Ruiz 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 Y aunque ya lo he dicho antes Sé que ya no sueno amenazante, pero esta vez decido yo. Hoy comienzo a vivir la vida a mi manera. Ustedes no lo ven en pantalla, pero nosotros estamos disfrutando de Pisco Sour, de delicias peruanas, porque el gran imperio inca llegó a Santiago. Ven a conocer el restaurante peruano Inca Mapu, que está ubicado en Seminario 130 Providencia y en Avenida Calera de Tango, paradero 12 de Calera de Tango. No lo olviden, miren por favor, Inca Mapu. Un mundo de servicios de la gran cocina peruana. Rodrigo no se va a ir pelando porque se lo comió toda otra bambalina, ¿sí o no? Es verdad, es verdad. ¿Es cierto? No me dejó nada. Hice unas degustaciones. Me había dicho, no, yo no quiero nada porque tomé un café. No, es que de verdad, probé uno y probé un segundo y un tercero. No, y entró hasta con la polera. Uy, se hasta me manché. Es espectacular. Entró con su polera tan linda. Muy rica la comida. Con salsa guancaina. Es más exquisita, me encantó. Qué rico, ¿cierto? Sí, buenísima, 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 buenísima. Oye, pasen todos los avisos del mundo. No, pero yo, la última pregunta. ¿Cuál? La comedia, la Cristina. Yo, no, porque se me olvidó hablar de la Cristina y de Volver a Marte, que la acompañó tanto. Volver a Marte. Pongan el tema. Pongan el tema, Volver a Marte, porque acompañó a la Cristina. Yo estoy segura que la Cristina tiene demasiado de ti. Sí, mucho. ¿Sí o no? Sí, sí. Es verdad cuando tú gritabas. ¿Sabes lo que me recuerda a la Cristina? ¿Tuviste esa película de Jack Nicholson con, con, ay, no sé, me puedo olvidar el nombre? Sí. ¿Ascura Zitkets? ¿No? Cuando se conocen en la playa y que, y que, y que ella lloraba así de amor. Ay, qué mal. Al próximo capítulo les voy a decir. Mejor Imposible se llama la película. Pero cuando, cuando... Jack Nicholson había sido un personaje que tenía como toc. No, que tenía, no, ah, sí, esa es otra, no, aquí, alguien tiene que ceder, es la que estoy diciendo yo, que él era como que tenía amantes jóvenes y después se enamora de, ya. Oye, eh, esta es la canción, Volver a Marte, que acompañó a Cristina. Ay, con su voz, es chiquita. Hoy estuvimos con Paz, no, con Cristina, hoy día estuvimos con Rodrigo Astia, gracias. Pasa el aviso, entonces, SOS para Mami. Cristina, dale. No, tú primero. Bueno, no, eh, quiero invitar a la gente que vaya a ver la obra No me deje hablando solo. Ya. Estamos en el Teatro San Ginés, haciendo funciones jueves, viernes y sábado. Una obra muy bonita donde se habla del amor de la tercera edad, la amistad, etcétera, etcétera. Trabaja Jaime Badel, Tito Noguera, La Coca Guasini, María José Necochea y Nicolás Mena. San Ginés. Y sigan SOS Mamás. Mira, ahí, SOS Mamis, en las redes sociales, se van a llevar regalos Ronald, se van a llevar libros de Urano, se van a llevar Ópera y se van a llevar Happy Game, ediciones Urano. Gracias por unirse, sin culpa, se van a ir bien regalados. Ahí está mostrando la Paz, SOS Mamis, SOS.Mamis. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes, gracias a ustedes, gracias a todos, 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 un saludo más que disfrutamos SIN PULPA, MIERCALÉ. ¡MIRCALÉ! 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 Y aunque ya lo he dicho antes, sé que ya no sueno amenazante, pero esta vez decidí yo, hoy comienzo a vivir la vida a mi manera. ¡No fui a... Gracias.